Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Until Dawn, capítulo número 3 Parece ser que alguien nos está observando, siguiendo y creo que quiere hacernos algo ¿Por qué? ¿Seremos los culpables de todo esto? Mi gente, un placer, espero que guste muchísimo este tercer capítulo de Until Dawn Como siempre, ya sabéis que estoy en directo todos los días en mi canal de Twitch Caramelo barra baja ninja, jugando a juegos de variedad, mi gente Un placer, disfruten de este maravilloso capítulo Adiós Tenemos que ir por las maletas en tuyo, ¿no? ¿Me oyes, Matt? ¿Me acompañas a por la mochila o qué? Sí, ya voy Ya voy, soy un perrito faldero, guau guau, ladro y muevo si me dices hola O sea, muevo la cola si me dices hola A ver qué vemos por aquí, ¿este es el de antes? Intuyo que no, ¿no? Vaya, alguien se corta los dedos, tótem de orientación Pues no sé quién era, ¿verdad? Igual he visto algo azul, del estilo de a su chaquete ¿Era este? No lo sé Vamos a ir a la L1, que va más rápido Por aquí, señorita El juego me decía que si quiero utilizar el tema de los joysticks o el mando, mover el mando Le he dicho que los joysticks, ¿vale? Que es más cómodo Por si acaso, vale Perdón, tal vez deberías relajarte Este ¿Te puedo decir algo? Es algo serio ¿Qué? Prométeme que no te enfadarás Matt Creo que si en el futuro alguien, no sé, intenta hacerte cabrear o algo, tal vez deberías, deberías relajar ¿Qué intentas decir? ¿Ahora todo es culpa mía? Sí No, no, no es eso lo que, no quería ¿Sabes qué? Tienes razón Debo mantener la calma cuando me estén atacando unas putas estúpidas Pues, es que cabre, ha empezado ella O sea, no me jodas No vaya ahora aquí de Diel Night y no sé qué ¿Cuándo ha empezado ella a decir, eh? Te van a sequear, poponear, no sé qué Pinche perro Pero tal cual, eh, ha empezado ella ¿Alguien a la izquierda? ¡Eh, tú! Que no me asusta, he dicho Joder Pensé que era algo a la izquierda, pero no Estaba ahí todo full concentrado, o sea, de repente es susto Bien pensado, bien hecho Diseñadores, desarrolladores del juego ¿Me entiendes? Tuyo que es allí, ¿no? O sea, me lo dejan ahí marcarillo Mira, a ver dónde está No, nada de historia No sé si será buena idea salirnos de este camino No seas mariquita ¿Cómo? Ah, bueno Que la enculemos Y perdón, esa no Ay, perdón, gente Que eso no se dice Que la encubramos, ¿vale? La vamos a encubrir Fuertemente contra un pino, ¿vale? Sí Gracias por ayudarme a encontrar la mochila Sé que requiero muchas atenciones Eh... Nada, nada más en la pobre No hay de qué Pero más te vale recordar que este hombre es mucho más que una simple y triste máquina portaequipajes ¿Y vas a demostrármelo? Todo el día ¿Qué? Todo el día Espera, ¿qué significa eso? Todo el día Sin parar Pretendía ser Sexy Oh, mamá Que guapa esta visión del asesino, ¿eh? De la persona Te digo, mola, ¿eh? O sea, el juego está diseñado a nivel diseñado muy chulo, ¿eh? Ah, mola Como veis, a nivel de jugabilidad, no es nada, ¿vale? Es más de historias, me mola Ah, qué noche tan bonita hace Vaya Sí Y es muy agradable estar aquí contigo, musculitos No, soy solo músculos También tengo cerebro, ¿sabes? Bueno, tienes cerebro suficiente para gustarme Veamos ese músculo ¿Lo habías hecho alguna vez fuera? ¿Fuera de dónde? De mi coche Tu coche mola Mucho espacio ¿No tienes espacio aquí? Mmm Aquí, por ejemplo Mira Ah, ¿sabes qué? Seguro que hay algún sitio mejor ¿Algún sitio con muchos puntos G? Será por sitios por encontrar Pero ya estaba preparando este para nosotros Como un caballero Venga, hacemos una vuelta A ver, la broma va a ser un poco imbécil, ¿no? Un poco... Es punto G, no sé, ¿no? Muy broma 2005 De un niño de 10 años, ¿no? Ha dicho pito, jaja Tal cual, de ese estilo ¿Por qué es tan importante esa mochila? Tiene mi ropa interior Es la de encaje Pues sí, la verdad es que sí Quien necesita ropa interior, la verdad No la necesitamos, joder ¿Acaso no quieres que la luzca para ti? ¿Te la iba a acabar sacando? Tal vez yo sí quiera lucirla Me predispone mucho más al tema Se refiere a la ropa, ¿eh, gente? No, otra cosa Entonces, güerretes Gua, ahora es que me ha pegado el susto Bueno, ahora es que sé que el malo puede aparecer en cualquier sitio Además, sin ningún tipo de sonido Me estoy fijando en todo, ¿eh? Mira, vamos a ver esto, que es un totem ¿Quién soy? Ah, soy este Un segundo, señora Un totem Además, este es gordo, ¿eh? Mira, qué boquita más sexy tiene esta cosa ¿Te atreves a meter la mano? No sé yo si... Pff, métela así, despacito ¡Aaah! ¡No! A ver ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Em! Oh, vale Le he dado a rescatar a ella, pero me ha pegado al otro Demasiado fácil Así soy yo Muy fácil Oh, venga ¿Qué ha sido eso? What the fuck No lo sé Sería un animal No me gusta Digo, le he dado a la derecha Pero voy a cambiar para la izquierda Y no me la ha dejado O sea, en el momento que le das a uno Ya se queda Parkour Por aquí, señorita Gracias Oh, vaya Impresionante Sí, he ido al gimnasio Tres días Este año Ay Los sonidos son Cuanto menos Creepies, ¿eh? Bueno, me estoy fijando O sea, en cualquier esquina Que parezca Que pueda haber una persona Me fijo, tío Pero en cualquiera Hay todo ahí Esa música De que va a pasar algo ¿Qué es esto? ¿Un guarro? Sí Welcome back Bienvenido de vuelta, ¿no? Bienvenido de nuevo Bienvenido Bienvenidos Welcome back Bienvenido de vuelta, ¿no? Bienvenido de nuevo Mira Northern Province Penitenciaría Una cárcel Podemos intuir Que ha sido el otro Supongo que será Chris O Josh Seguro que Será una broma Esto no mola, chicos Esto no me gusta Ni a mí ¡Oh! ¡Mad! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién coño habrá sido? ¿Sabes? Ya no me importa Mi ropa interior Creo que será mejor Largarnos de aquí Correcto Chicos, se sube mucho El volumen, ¿eh? De las cosas estas, tío Corazón Perdón, ¿no he dicho nada Del papel que tenía Esto de la cárcel? No sé Quiero comprender Tus sentimientos Hacia la gente Que teme al fracaso Y a lo que piensan Los demás de ellos ¿Compartes Este miedo? La verdad es que sí, ¿eh? O sea Sí Ay, mira Me pone una araña Hijo puta Soy una persona A la que no le gusta fracasar Hacer algo Y que no, ¿sabes? No se refleja para nada En tu forma de jugar ¿Cierto? ¿Cómo? ¿Qué evento? Arre Quiere entender referencia Entendió Y ahora Profundicemos un poco En los sentimientos Que tienes Hacia otras personas ¿Qué valoras Positivamente De ti Y de los demás ¿Qué es lo más importante Para ti En una persona ¿Lealdad O sinceridad? Guapo ¿Considera ambos Lo mismo, no? Es que considero Ambas la misma Yo creo, ¿no? Vamos a decir Lealta Para mi natura ¿Y qué me dices De la lealtad Frente a la caridad? Lealtad O caridad Prefiero que me sea leal Sinceramente Pero tengo Muchísimas gracias Madre mía La cara de ¿Sabes? Pero tengo Muchísimas gracias Astoniente Welcome, welcome Bienvenido Digo, lealtad La gente es que Mente mucho, amigo De que fiarse De nuevo Nos hemos quedado Sin tiempo Nos veremos pronto Muchas gracias Teniente Hola ¿Cómo ha cambiado Todo, verdad? Me estaba fijando Gente Voy a bajar esto Un poquito Me estaba fijando En el tema de las paredes Y digo, hostia Están así como rotas Y tal, ¿no? Y ahora resulta Que, coño Es otro lugar, ¿no? O sea, no es La oficina O ese despacho Que estábamos antes O igual sí Pero ahora lo hemos visto Tal y como está ¿Sabéis? Qué raro, tío Muchísimas gracias Teniente Ya sabéis que todos los meses Tenemos sorteos Para suscriptores, ¿vale? Todos los meses Este mes aún no he puesto Lo que será Pero bueno, seguramente Lo de siempre Serán 50 euros En Paypal, ¿vale? Quien está siendo muy cariñoso Tengo los meses Están cantando, ¿eh? Llevamos casi dos horas De juego Bueno, algo menos igual Muy chulo, tío El psicólogo me da miedo Sí, de hecho Si os fijáis En Dark Anthologies En Little Hope Y Mark Von Medan El psicólogo Aunque en este caso Es un historiador Tiene otro rol Muy distinto a este, tío Aquí es como un rol Más psicópata, ¿verdad? O más... No sé Un poco más maligno, tío Lo subo y a para que me vuelve Dice, creo que dependiendo De las acciones que tomes En el juego El lugar del psicólogo Cambia para bien o para mal Si comparte, sí Vale ¿Vosotros haríais una guija, gente? Yo nunca, ¿eh? O sea, nunca La verdad Es algo que... Mira que no... Bueno, no es que no creas Puede que creas En ese mundillo No sé, pero no lo haría nunca Una guija, ¿eh? Y todos los presentes Deberán deshacerse de su ropa Si así lo dispongo Venga, Cris Que esto es serio Yo estoy siendo muy serio Cállate ya Vamos a intentar Sí, por favor Vale A ver, ¿qué pasa? Yo no, yo no lo haría Ya que te acabas de convertir ¿Por qué no eres tú Nuestra medium? Vale Eh... Voy a decirlo Como si fuera yo, ¿vale? Bien Ah... ¿Hay alguien? Bueno, yo en verdad Diría... Abracadabra ¿Por favor manifestarte si... ¿Estás ahí? Qué miedo me falando Tío, madre del rey Yo loco ¡Uf! A ver qué es... Un momento Has sido tú Yo no he hecho nada Se está moviendo otra vez ¿Ese? ¿Qué pone? Espera ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede hacer eso? ¿Me lo ves tú? Os juro que lo hace él solito Hostia puta ¿Socorro? ¿Y cómo lo socorremos? Yo que sé Que soy una pena Para ayudarle Primero tendremos que saber ¿Quién es? Vale Eh... ¿Quién necesita ayuda? Vale Vamos, sí Vamos a decir ¿Quién necesita ayuda? Vale ¿Quién eres? Oh Ahí va Vale H E R M A M M ¿Qué dices, loco? Literalmente Está pulsando O sea, está viendo unas letras Claro, es que se supone Que tiene que hacer La traducción en español Y no es posible hacerlo En plan Es una R Dice N Una A Dice H ¿Para qué dices, loco? What the fuck? Sí, es en inglés, obvio ¿Hermana? ¿Hermana? ¿Hermana de quién? Venga, esto va en serio Cállate Pregunta por la hermana Yo os de Debe de De ser ¿Sí? Vale Entonces, ¿qué hermana es? Ashley, pregunta quién es Eh... ¿Hana o Beth? Vamos a decir a... A Beth, va ¿Con quién Estamos hablando? ¿Beth? ¿Eres tú? Ah, va, esto sí Y este se está decojenando En verdad ¿Dónde empiezo? El Chris este ¿Será real? Se están inventando Entre ellos Vale, antes que nada Pedir disculpas Beth Ah, Beth Queremos disculparnos Por lo que pasó Hace un año con Hannah Si me oyes, por favor Que sepas que todos Lo sentimos muchísimo Por Hannah y por ti Lo sentimos mucho, Beth Por las dos H A N N Dice Hannah Espera, hay más A S E L Ese odios Asesinada Chicos Pero, ¿de qué está hablando? No sé si puedo seguir Tenemos que hacerlo Tú intenta calmarte Creo que ha dicho Que alguien Asesinó a Hannah No lo sé Pero, pregunto otra cosa El juego es muy bueno, eh ¿Cómo ha muerto Hannah? Vale, ¿podríamos decirle ¿Cómo ha muerto Hannah? ¿O quién mató a Hannah? Mira, si nosotros No esperamos nada Sería ¿Quién mató a Hannah? A ver, me refiero Voy a ponerlo en pausa No vaya a ser que no pregunte nada Y se acabe Mira, si nosotros no esperamos nada Es decir, porque lo estamos jugando Estamos viendo diferentes versiones de todo Sabemos que es esa persona O intuyo, ¿vale? A primera vista Que es esa persona Que los padres metieron en la cárcel de C ¿Vale? Pero me gustaría saber ¿Dónde está? Al menos como ellos ¿Sabes? Pero bueno, no sé qué tal, tío Es muy cierto Ya no había un asesino Vamos a decir cómo ha muerto Hannah Vale Vale ¿Cómo Mataron A Hannah? Para que así encuentren el cadáver Vale Le he dado más que nada para esto B I B B Biblioteca A lo mejor hay algo en la biblioteca B R U E Pruebas Hay pruebas En la biblioteca ¡Cuidado! ¡Ah! Oh, joder Chris ¿Sabes qué? No, esto es una gilipollez Esto no es real Yo no sé qué está ocurriendo Me he cagado entero con esa persona ahí atrás Soy un puto fantasma, tío No sé si creéis Que tomándome el pelo Vais a ayudarme a superarlo o algo así Pero esto no me hace ni puñetera gracia No, yo fuiste tú el que quiso usar el tablero de espíritus Tranquilo, Ash no tiene la que me faltaba ahora mismo Me tenéis hasta las narices Tengo me acabo de quedar ultra rayado Digo, me he ultra rayado Pero me he ultra rayado muchísimo Por el hecho de que pensaba que en este juego Ni iba a haber fantasmas Que iba a ser todo muy tal Pero hostia, es que me he cagado En plan ¿Sabes? Me he cagado, en plan Voy a tener miedo, la verdad No esperaba que hubiera La fantasma de una de las hermanas ¿Sabes? No me jodas Porque se ha visto a una persona A una mujer Con un vestido blanco En plan así Tipo de ring ¿Sabes? Me pega un mal rollo eso que te cagas, tío Pero mucho, ¿eh? No me gusta, la verdad Joder Jéssica Ah, venga ya ¿Jés? Colega ¿Estás ahí? Ay, coño Hmm Ay Qué malo, tío El juego está muy bien hecho, ¿eh, tío? ¡Aaah! ¡No, Dios mío! ¡No! ¡Ha sido genial! Tío, el tema del volumen y tal El juego está muy bien hecho Pero volumen y hijo Joder ¿No voy a ver nada? ¿No? ¡No! ¿Lo has grabado? ¡No! ¡Mira qué cara! Me habías asustado, Jéss No puedes aparecer así de repente Que estamos en medio del bosque, joder ¡Lo siento, te he asustado! Si le envías eso a alguien ¿Qué hagas? Voy a... Matarte No sabía que tenías un grito de nena tan adorable, Michael Supongo que no conoces bien a alguien Hasta que le das un susto de muerte Vale, tú ganas Tío, es que sube el volumen muchísimo, tío Es que sube el volumen muchísimo, tío Joder Otro tótem Otro tótem ¿Qué es esta ahora? Una presa Está un molino de agua, ¿vale? Vale, tótem de orientación, vale, es un molino de agua Bueno, este puente parece muy bien hecho, como para que se caiga, ¿no? Vaya, todo esto parece un auténtico país de las maravillas invernales Oye, ¿sabes qué? Yo cumplo Atropellada, ¿no? O otra cosa Mal rollo Pues sí ¿Qué? ¿Has oído? No ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Eh, tú? Pedrolo Su puta madre, güey Me cago en 10 Cuántos sustos de repente Coño Le déjame descansar tranquilo, hombre Vayan a chingar ya Madre mía Tío, la música es muy buena Y además hay mucha banda sonora, ¿eh? O sea, tiene muchas pitas de audio, tío Esta música ya es como más tranquilita Pero no deja de ser de miedo, ¿sabes? Con muy de tensión, pero... ¿A qué quieren chingar esto? Pues tienen unos gustos Mira Máscara antigua Pone algo ahí Bait Billy Bait Pone Billy Bait ahí Mira Mira esta máscara Pone Billy Bait ¿Es como se llamaba el otro? ¿El que me tiró de la cárcel? No recuerdo el nombre, tío Oye Mira esta máscara ¿Por qué? ¿A qué? Es muy rara Me da mal rollo ¿Te gusta, no? ¿Quieres tema? ¡No! ¡Mai! ¡Para! Sí Bueno Tú te lo pierdes Mola un montón Ahora es que sí Mola un montón ¿Quieres tema? Sí, claro Vámonos a chingar ahora mismo aquí Yo con la máscara pesta Estoy tratando así Los huequitos A ver si aparece el tío este Y seguro que no aparece más En todos los juegos Voy a ir por lo de antes Y voy a estar opinando En todos lados Tío, los juegos están muy guay ¿Eh? Daño y bis No voy a hablar más ¿Vale? No voy a hablar más Porque es que cuando hablo Me asusto ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? No sé si quiero saberlo Pues se ha llevado un zarpazo Se pasa para su trajo de perra Mierda Es terrible Esto está revuelvo Está revuelvo Dios No va a sobrevivir Que además sirve matarlo Hay que matarlo ¿Vale? Gente Presito Tiene un cuchillo Vale Oye Voy a ayudarte Para que sea rápido ¿Vale? No, no, no Vale Vale Joder ¿Cómo? No puedo Mirar Vale 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 Mike ¿Pero qué has hecho? ¿Qué cojones? ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué cojones era eso? ¡No lo sé! ¡Ahí hay un puente! ¡Por aquí! ¡Vamos Mike! ¡Por aquí! Ahí baja volumen ¿Vale? Que está muy alto ¡Es un oso! ¡Tiene que serlo! ¡Mira! ¡Mira! Pueba, atajo Sigue el camino ¡Ahí no! ¡Mierda! ¡Vamos a morir, tío! ¡Vamos a caernos! Vale Que sea rápido ¡Rapidito! Menos más Que es Play Y los Play Sí que me conozco Los controles Menos más Oiga, casi se me mata ya Tengo una vez Pestañeada, gente No puedo pestañear Ahora Me muero ¡Ayúdala! ¡Ayúdala! ¡Aló! ¡Esa imbécil! ¡Venga! ¡Hay que irse! ¡El coche me llamo! ¡Mike! ¡Coge la llave! ¡Abre eso! ¡Dios mío! ¡Ha faltado poco! ¡No! Dice un oso con visión nocturna No, no Un oso Con visión térmica Joder Ni te imaginas Lo cansada que estoy Normal Meluda carrera ¿Era un oso? Sí Eso creo Bueno, yo no lo he visto Eh Ese bicho No intentará entrar Prometido ¿Y cómo lo sabes? Porque estoy bastante seguro De que los osos No abren puertas Las atraviesan Yo los he visto abrir coches ¿Qué? Un oso térmico Sí, sí ¿Dónde? En internet ¿En serio? Sí Vale, pero esto no es internet Yes Es un videojuego Es diferente, tío Y te prometo Que ningún oso Ni ninguna otra cosa Va a abrir la puerta Creo que tienes razón Vale Ya casi vuelvo a estar relajado ¿En serio? Yo no estaría relajado igualmente ¿Eh? ¡Sangre! Pon ahí, tú Lo ponía en español, además Este no es el chalet acogedor Que prometiste, Mike Ya Hay mucha corriente aquí dentro ¿No? Bueno Al menos Hay chimenea Bueno No es necesaria Para caldear el ambiente Se viene Michael Soy una dama Y las damas Necesitamos un entorno Mi huevos Vale Dame Dama, dice la tía Tú te crees A una dama Le gusta acurrucarse Con su hombre Junto a un fuego acogedor Y con luz ambiente Habrá calor de sobra Cuando nos restreguemos El uno contra el otro Lo ha dicho Fuego y luz ambiente Sí No te queda otro, chaval Va a ser la típica estrecha Me refiero Como que va muy de tal No sé qué, no sé cuánto Y luego va así como Que no, ¿sabes? Pues si no hay nada, ¿no? Ya me he dicho que no Ahora que soy imbécil para darles Y ahora esto, amigo La chimenea Va a ver si está la chimenea Espérate Screen 3, 2, 1 Ah, pues no Vale La leña está preparada Estabais cagados Vale, pues ahora busco Por aquí la cerilla Kruk Que soy aquí en busca cerillas Pues Andes que han despejado la casa, ¿no? Genial Podremos crear ambiente con esto Ah, toma por culo Vale, me va a ir a hacer Solo son las luces Pues claro, idiota Ya te las has cargado Vaya, pero Seguro que los cables están mal o algo Tú sí que estás mal Está buscando Mierda Joder, Mike Ha perdido el móvil Joder ¿Qué? Ha perdido el teléfono ¿Dónde coño está? ¿Qué? ¿Qué te pasa? No está Lo he perdido, ¿vale? ¿Qué es? Cálmate ¿Qué has perdido? El puto teléfono Sherlock ¿No lo encuentras? Mierda, no Se me habrá caído ahí fuera Joder No puedo perder el teléfono Mis padres Me matarán Compra uno nuevo Este ya era el cuarto de este año Vale Coge un quinto Vale Venga Te ayudaré a encontrarlo Seguro que está afuera Sí, pero No creo que sea buena idea Salir ahora que está el oso O lo que sea eso Cierto ¿Qué es esto? Ah, cerillas Uy, va A ver, tenemos que tener cuidado Con las cerillas, ¿no? Porque vimos en esa Voy a encender una pira Llevas deseando decir eso Desde que llegamos aquí, ¿verdad? Vale Vimos en esa visión Como alguien se quemaba, ¿no? Y fui al principio De todo el juego Así que compañero Eh Por favor que no tengan las manos Incendiadas Oh, veía que rápido Tú Ostias, qué pesadita, ¿no? La baba No me ha quedado muy largas O quieres o no quieres Pero motivada, ¿para qué? ¿Para chingar? Qué pesadita, ¿no? Estoy Haciendo algo mal No, 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 no Es decir Pensaba que eras de una forma Pero eres más bien de otra Pero me ha quedado que verlo Pero si Es un chupacabras Claro que es Sí, venga No sé No sé quién crees que soy Pero Dame una Oportunidad Y te daré Lo que quieres Lo que quieres Vaya, me encanta Esa seguridad ¿Había alguien en la puerta? Se me ha hecho una sombra Mike Las ventanas ¿Qué les pasa? ¿Podrías cerrarlas? Ostias Es un poco especialita, ¿eh? No hay nadie Ahí fuera Me siento como si alguien Nos observase No me gusta Yes En serio No pasa nada Mira, de verdad No me gusta Muy bien Cierra ventanas Se va a venir Sustito Sustito Susto Ya estamos Ahora sí que sí Súper protegidos Ya está Ventanas cerradas Bueno ¿Por dónde íbamos? Lo siento Lo siento Creo que Estoy un poco asustada Y por tanto Me cuesta un poco Seguir con esto ¿Qué? Ah, vija Que no pasa nada Mira Sé que actúo Con mucha confianza Y como si fuese Una chica sexy Y todo eso Pero la verdad Es que Una calientapicha De toda la vida Vaya Soy bastante insegura Vaya, por Dios ¿Qué le iba a decir, eh? Pues Con desdén En plan Vamos a decir Lo típico Uy, pues ¿Qué lo diría? ¿No? Una chica así Súper guapa y tal Que sea insegura ¿Por qué? No me vengas Con esas tonterías De niñita asustada Es cierto Parece complicado Bueno, tal vez Yo sea complicada Genial ¿Qué? Es que pensaba Que eras De otra manera Pensaba que eras Una de esas chicas De lo que ves Es lo que hay ¿Qué quieres decir ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que soy facilona? Pues entiendo la pinta Antes de ello Simplemente que no eres Complicada Pues eso, facilona Oh, Michael Eres un gilipollas ¿Lo sabías? ¿Cómo desearía Que no fueses tan mono? ¿Y la otra parte? Ven aquí Se viene Puede que sepa Gestionarte a ti también Me apunto Sin dudar A ser gestionado ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Señor! ¡Oso táctico! Déjame ver este hombre ¡Oso táctico! Ah, está bailando, ¿no? El oso táctico No me deja Ah, sí, se me deja Oh, bueno ¿Esto qué es? Mike ¿Qué ha sido eso? No lo sé Pues ve a investigar Venga, por favor Una cosa Antes ha dicho Mis gemelas No van a caber por ahí No es pues nada Pero está plana, ¿no? Ah, pero O sea, simplemente como dato Antes ha dicho que estaba en plan Que por ahí no cabía Por las gemelas Como hace entender Que tiene una teta súper tal Y la he visto Como dato, ¿vale? En plan que uno tenga Lo que haga, la verdad Bueno El oso táctico Lo mismo está aquí dentro Ah, el móvil Toma tu puto móvil, tío Es tu teléfono Ha vuelto ¿Qué? ¿Cómo que es mi teléfono? Pues no lo sé Ha... Entrado por la ventana Es inteligente ahora Ah Por el amor de Dios Maldita sea ¿Qué? A ver, plana nota Esos capullos nos han seguido hasta aquí Para gastarnos bromitas Justo cuando íbamos a darle al tema Pero tampoco es Yo creo que no Va a ser alucinante Así que disfrutad Porque nosotros Fijo que lo haremos Tiene que bajar mucho el volumen Porque está Pero de locos, ¿eh? Está súper alto Por favor, quítate la ventana Por favor Va a morir Se va a comer la ventana, tío ¡Pervisible! Más que una película americana, amigos Pues sí Pues vaya Para una que me caiga más o menos Digo, el volumen de locos, ¿eh? Creo que deberíamos averiguarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!